Estoy con Yesenia Valencia. Yesenia, cuéntanos qué es Valencia Producciones. Es un sueño hecho realidad. Valencia Producciones nació porque mi hermano, que desde chiquito soñaba con ser Steven Spielberg, nos montamos como en una aventura muy interesante, era de hacer lo que nadie hacía. Porque los efectos visuales eran como muy exclusivos de la publicidad y del cine, no se atrevían a llevarlos a la televisión por costos y tiempos. Y mi hermano logró hacerlo como un modelo de negocio muy especial para que los efectos visuales también estuvieran en la televisión. Valencia Producciones son beneficiarios del programa Capital, etapa temprana de Economía Naranja TIC. Cuéntanos un poco de cómo fue ese proceso y más de ustedes apostarle a los efectos visuales. Nos hablan de que nos volvamos industria creativa. Entonces pasamos de ser solamente un proyecto cultural a volvernos un proyecto cultural como producto. Estamos haciendo una cantidad de cosas que nunca la hubiéramos visualizado si no tuviéramos el componente de la industria. Porque es que la palabra industria implica expanderse y crecer. ¿Qué es Stargate Colombia? Stargate Colombia es una alianza que hizo Valencia Producciones con Stargate para hacer la representación. Stargate es una empresa líder a nivel mundial en efectos visuales. Ha hecho efectos como Walking Dead, CSI, y tiene franquicias en diferentes países, cinco países, incluyendo Colombia ahora a través de nosotros. Hay que apuntarle a hacer lo que nadie hace. No le tengan miedo a hacer lo que nadie hace, porque ahí está la innovación.